...embotellamiento ecológico. Precisamente están con nosotros dos de los artistas que estarán exponiendo en Tijuana Arte 2011. Le damos buenos días a la licenciada Alexa Millado, bienvenida. Gracias. Buenos días, de CZ, de Estudio Tijuana, y al licenciado Adrián Gamboa. Buenos días a ambos. Tratíquenos, aquí están las botellas de las que les decíamos hace un momento. Esta es una tarea ecológica 100% y artística, ¿verdad? Así es. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta técnica? La técnica en sí consiste en reciclar o recoger todo lo que es el material que ya está desechado. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de recoger botellas. Esas botellas las pintamos sobre un proceso de aerosol y se le pega un sticker o un vinil recortado. Entonces ya le damos la figura como se ve en pantalla. Claro. En este proceso obviamente tiene varios objetivos, ¿no? ¿Cuáles serían? El recopilarlas, el limpiarlas, el hacer esto. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, independientemente del proceso que lleva el recogerlas, verlos tiradas en el piso, en alguna calle, y a tomarla e introducirla nuevamente al reciclo de vida, lo que queremos demostrar es las tres R's, reutilizar, reducir y reciclar. Damos talleres a nivel primaria y preparatoria hemos tenido la oportunidad. Y damos lo que es el proceso del reciclaje, el mensaje de que uno como, nosotros somos diseñadores, pero ¿cómo puedes hacer algo desde casa y decir como que, oh, puedo utilizar esto? Y le das otro uso. Otro uso. ¿Cómo lo han recibido los jóvenes, los niños en las escuelas donde han existido ustedes? Pues muy bien, muy bien sobre todo porque como son personajes comerciales, como ahorita tenemos al Choloscuincle, que es como la cholomanía que se está dando. Entonces tratamos de ver qué es lo que la gente pide, pues entonces lo adaptamos a este concepto ecológico. Ok. ¿Ellos lo decoran con ustedes o ustedes les enseñan la técnica? ¿Cómo es una clave? Hemos tenido diferentes talleres. Pueden visitar nuestra página de Facebook. Estamos como Pulgar Arriba CZ Green y ahí pueden ver, digo, mediante fotografías, algunas dinámicas que ellos hacen, algo con un template de algún dibujo, nosotros lo elaboramos. Ahora sí que como dinámicas de ir a tirar la basura correctamente con los botes adecuados. Bueno, nosotros estamos en verde porque es el representativo del vidrio. Claro. Y por eso estamos con CZ Green para que vengan. Pues muchas felicidades, ¿eh? Digo, de pronto lo que para unos es batura, para otros es una obra, es una obra de arte. Así es. Que se va transformando. Sí, es cuestión como de darle un enfoque porque ahorita que estamos confrontados con tú mismo y los recursos que se están acabando, pues es hora de regresarle algo al planeta. Claro. O sea, a ti, ¿qué son las historias de cada de estas botellas? ¿Qué simbolizan? ¿Qué figuras? ¿Qué imágenes vemos? Pues en 1936, no. ¿Cuál es la botella? Cuando, por ejemplo, nuestro personaje principal es el burrito cebra de la Revolución. Ok. Pues es que es como nosotros somos de Tijuana, pues ahí enfocamos como la primera idea, que fue el burro cebra, que si bien saben, pues un burro está pintado, ¿no? Entonces se pintó al principio porque en las fotos de blanco y negro no se veía lo que es la textura del burro. Entonces, ya tomando esta idea, se hizo el personaje, ¿no? Claro. Aquí vemos otro, este personaje que es un elefante. Sí, es la diosa Ganesh de Hindu. Oh. Entonces es como nuestra colección de oriental. Es el gato de la comida china, el Buda. Y entonces en el catálogo, pues ya tenemos como alrededor de 70 personajes que pueden visitar. Lo podemos comprar cuando vayamos a Tijuana, ¿nos podemos llevar una botella a casa? Sí, seguro. Sí. Entonces te menciono cómo lo entregamos. La primera es un libro protector. Ok. Este, la acomodamos en una bolsita protectora. Ajá. Ajá. El diagrama del reciclo de vida. Un certificado de agradecimiento. Y esto es un regalo para que fueran los estudios. Oh. Para que se manejen. A ver, a ver. Yo, 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 ¿qué tienen ahí? No me dejaban ver. ¡Suspresa! ¡Qué lindo! ¡Abra! ¡Sí! ¡Hola, California! ¡Qué bonito! Para todos los staff. Mil gracias. Gracias, de verdad. Ya tenemos nuestra propia botella reciclada. Aquí la vamos a tener. A la vista. ¿Cuánto se tarda en elaborar una botella de esta? Pues depende. Eso sí fueron como 40 días. ¿En serio? Pues lleva un proceso. Es recolectar la botella. Es la limpieza. Porque pues lleva un contenido un poquito desagradable adentro. Y es limpiarla. ¿Qué yo? Limpiarla, pintarla, preparar el archivo de lo que es el logotipo en este caso. Se tienen que sintetizar y todo. Sí, claro. Es un proceso, ¿verdad? Y aquí estoy viendo la etiqueta. Ya se ve que nos tocó, ¿eh? De una cerveza muy famosa. No puede salir. No puede salir. Son botellas no retornables. Entonces son botellas que ya son consideradas basura. Y que pues perdieron su uso, ¿no? ¿Cuándo? Yo sé que a lo mejor es una pregunta un poco matemática, pero ¿tienen alguna idea de cuántas botellas han sacado del medio ambiente desde que empezaron a trabajar? ¿Nosotros o...? ¿Ustedes o en el proyecto? Pues nosotros a lo alrededor de mil. Digo, y eso es un esfuerzo de un año. Entonces, si nosotros que somos un grupo, vaya, pequeño, que estamos haciendo un esfuerzo a través de nuestro talento o nuestros estudios, que es el diseño gráfico, pues a lo mejor todo el mundo podría aportar su ración, ¿no? Multiplica mil, por lo mejor, ¿cuántas escuelas hay en la ciudad de Tijuana? Exactamente. Eso sería increíble, ¿no? Ya no habría botellas. Ya no habría basura. Ya no habría basura, exactamente. Les agradezco mucho, mil felicidades, de verdad, por todo el trabajo que están haciendo y tenemos un regalo para nuestro público, me decían, ¿verdad? Sí. Ya los comprometí. No, no, no. Vamos a regalar, no sé cómo hagamos la dinámica, primero que llame. El primero que llame es que se gana un burrito cebra, el burrito... ¿Ese es? A ver, ¿cómo se pone eso aquí? Nuestro ícono. Nuestro ícono, ok, ahí está. Y tenemos nuestro correo, info arroba cecebra, cecebra.com. Ajá, muy bien. ¿Y Facebook o alguna otra página donde nos puedan localizar o ahí directamente? En Facebook estamos como CZ Studio Tijuana. Ok. Y pulgar arriba como CZ Green. Y las primeras cinco personas que nos manden un correo con que vieron el programa se van a ganar un CZ dólar ecológico. Les mando su correo y pues ahí va, tiene por escrito la dinámica, que es lo que manejamos también cuando damos talleres, regalamos un dólar ecológico. Le damos un descuento para que les sea más atractivo esto. Ah, muy bien. ¿Se pueden comunicar ustedes? ¿Ya se ponen de acuerdo y van a dar el taller? ¿Así funciona? Sí, así es. Ok, muy bien. Pues felicidades. Puede ser un buen regalo para el medio ambiente, para nosotros. ¿Se puede hacer querido? Pongámoslo, quiero una fiesta y quiero fequear botellas, ¿se puede hacer? Es como centro de mesa y eso se utiliza. Ecológico, ¿no? Claro. Ah, miren, ya se me ocurrió algo. Muchísimas gracias. Apúntalo, ¿eh? Yo voy a cobrar mucho por ideas. Ay, gracias. Todo por la ecología, en una caliposa cuidamos el medio ambiente. Mil gracias. Ojalá ya se hagan llevado la botella. Gracias. 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 Gracias.